Hola gente de YouTube, esto tiene un nuevo video y esta vez un juegazo que la verdad cuando Gameloft, Gameloft, era top en el mobile, era, wow, era dios y pues si, toca lo que toca, el Halo Mobile, bueno, creo que yo estoy inspirado en Halo y todo ese pedo, de hecho estaba el multijugador que ese si que era dificil, me acuerdo que me costaba en los pocos juegos que yo sepa y que recuerde que era multijugador, con su modo campaña y ta ta ta, y nos trae ya esto, ubicación, bueno, nos ofrecemos de una vez cuáles son sus órdenes, esta es como una cortana, obviamente la primera si, la primera si, y recuerdo jugar este juego muchas veces pero nunca acabármelo, nunca, porque había una misión que estaba ya dificilita, esta toca huevos, dicen, o sea, cagapalos, mi nombre es Yalaña, soy una inteligente, debes averiguar que le pasó a la tripulación, ve con cuidado, justamente creo que si era este el que jugaba, quieres, eh, quieres hacer, omitir tutorial, por supuesto, debes averiguar que le pasó a la tripulación, ve con cuidado, sipe, 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 y pues, es un juegazo la verdad, mira, 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 yo recuerdo jugarlo muchísimo, y aquí está nuestro compa que nos lo habían quebrado, ¿con qué apuntaba? aún no tengo los botones, pa, 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 ahí está, no, y se cargan a mi compa, ok, y aquí, ay, si empezaba, empieza y empezará, no recuerdo algunas cosas, pero, si me acuerdo de esto, mira, nos curamos, abrimos, hello, hello, pop, pa, hay un bot, 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 hay otro, recargamos, le construimos, vamos a hacer un speedrun, esto como me costó, mucho, contaba, contaba niña, ahora, en teoría, me debería de ir, de ir mejor, ajá, vamos, 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 cortana, yo te voy a decir cortana, a mí me da pena, me corro, me corro, me corro, ok, ok, perdón, 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 aquí, ay, mi compa se lo van a quebrar, ahí está, tenemos esta, pam, 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 y acá hay otros, compa, 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 si luego empiezan a hacer eso, capitán, puedes realizar un ataque cuerpo a cuerpo, si te acercas a un enemigo, vamos a probarlo, hola, shit, se me puso, y pues en tu galería te aparecen, porque es tu galería, y el primer voz, ojo, no, mames, no duró nada, ni cinco minutos, no me sirves ni cinco minutos, que cabe resaltar que no lo descargué desde la Play Store, lo descargué desde la P.K., para gata, carga militar, la metemos, soldado, vamos, voy a cargar, pa 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 pa, vale la verga, aquí había otro, según yo, no, entran, 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 entra uno, no, pues no, parece que no, mira pa 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 pa, ¿dónde, dónde, dónde? ¿qué hice? ay, sí, esto, pa pa pa, es todo muy sencillo, la verdad, no sé cómo se me complicaba, y nos vamos este es mi compa te dije no amigo juro que te vengaré hermano no las nalgas aquí lo que sí es que entra su cabecita me chingan un hermano halo vamos 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 y equipa para papá lo recordaba justo cuando recordaba papá papá es que no puedo saltar me gusta mucho a mí el mundo y con esto sí que no puedo ya viste que el aimer está todo mierda ni siquiera la apunta y le doy vamos vamos soldado vamos corre corre más perras mira 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 hoy traigo el hacking uy 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 no puedo saltar wey neta denle botones por favor es que creo que es muy viejito wey justamente por eso no ya se descargan unos códigos de auto vamonos y como , como hago temblanos zacohetes temblanos zacohetes no maperra yo tengo que hacer mira mira pa' pa' nah mami estoy mamadísimo res cortana Gracias Cortana, vamos ¿Ves? 360 Ahí está Ok, sí, ahora sí Hubo una pausa Que nadie vio Claramente nos cambiamos del arma Y ahora ya sabemos cómo cambiar arma Ajá Y cambiamos a manual A ver si no nos matan por esta Mamada, ya no es fácil Aún tiene autoapuntado Bueno, ayuda Pero no No, otro no Hermano Mira, 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 la dejé y lo pa Uy Uy, oye Pa Agárrenlo 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 Ahora, ¿uno? Pero quién sos ¿Quién sos, pelotudo? Oh, la shit Oye, ahora sí, muévete A tu casa Vaya, está potente esa Esa arma del galeon, ¿no? Literal Toma Vale, si no están demasiado cerca No sirve mucho Creo que es mejor la escopeta, ¿eh? Digo, la Lanzagranadas Pargata de carga militar No, mis compañeros Creo que esas eran mis compañeras No No Ah, ya sé Ah, vamos Ah, me corro Digo, digo, digo Ah, me corro Toma, toma, toma Por si No se acuerdan Están manuales Ay, primer puto Es que me pegan, ¿eh? Y, y, y No, no eres nada No eres nada, pa No eres nada Me la sigues pelando Igual que antes Uy, uy, uy Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mira, pa Ahí está Me la pellizcaste nuevamente Me la pellizcaste Ah Ah, me corro Ah, corre Ah Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Ah, me corro Me matan, me matan No, 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 no Me matan Ay Ay Tú estás No No A ver Primera muerte Primera muerte Digo Era para ver Que me dieran eso Nuevos kits Nuevos kits Y ahora Voy a tener que usar esta Uno, dos, tres Métenos Ay, 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 ay Uy, el pitudo master Corre Ah Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ah Ah Oh 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 Corre, 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 corre Me muero, me muero Corre En esta si no me puedo correr ¿Puedes parar? Mira, ahora si me puse la bazooka Corre, corre Esta está justa Esta está justa Esta es la difícil Oh 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 No Güey Corre, corre Ahora si corre Corre, corre Corre ¿Ves? No se pruebe Ah, me co... Que nos curemos Toma, toma, perra Toma, toma Mira, 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 mira No No Ay, qué difícil Qué difícil Ay, ay, ay Ay, le damos Uno Dos Tres Listo, ¿no? Ahora si, ahora si Te damos compañeros Ah Ah Tenemos que salvar el Halo A la verga No Otra vez Eso si no me acordaba Híjotela A ir Mira Tengo una amiga para ti Ahora, verga Ja, ja Ah No 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 leí bien Ah Toma, perra Toma Toma ¡Holy shit! ¡Oh, el ogro! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Toma ahí Ah, hay más, hay más Toma ahí Toma, guerreros ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Cómo me vales caca? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy, hoy, la estivadilla! ¡Uy, en cámara lenta, por favor! 1, 2, 3, ahí, no, ahí lo metemos, ah bueno, sabes que, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, ahí está, y, y, ah, te siento bien chingado, párale, uno ahí, el otro acá, hoy, hoy, ahí está otro, listas, y, y, no, hoy, 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 la chingada, toma, perra, toma, toma, speedrun, lo dije o no, lo dije o no, speed, 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 ok, cortana, es nuestro momento, fuerte, pero esa consola, no, 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 si, la debilitaremos, Adam, mierda, ok, cortana, estás loca definitivamente, vamos, hoy, mira, 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 no, nada, no duraste nada, pa, no duraste nada, mira, 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 otro, otro, corre, 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 cambiamos de arma, es que esta no pega bien, mira, pa, uno ahí, otro allá, dos por uno, ye, 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 super canal, no, por qué, si no apagamos los motores auxilares, esta nave y todos, no, corre, 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 no, otra vez, no, dime que no lo vas a hacer, dime que, what, unos momentos después, what the fuck, what the fuck, que tengo que hacer, ahí está, tenía que matar a uno, holy shit, esa estaba complicada, verdad, oh, pam, pam, oh, pam, pam, ay, es que la bazooka ha estado pegue, oh, los motores, los motores, vamos, vamos, vamos cortana, dime que hacer, oh, yeah, chacarran, 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 oh, ok, wow, casi, ok, holy shit, no, una oleada, perdón, una, una, ¿qué? what, ja, esta es una oleada, no me agarre ir, cortana, no me agarre ir, ¿dónde viene? me, me hiciste quedar como estúpida, cortana, no, dispara, no, chacarran, me, me hiciste quedar como estúpida, cortana, toma, 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 mira, 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 corta, pap, 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 mira, 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 guau, ah, santecita, santecita, oh, me pegó, me pegó, pam, ahí está, ¿alguien más, alguien más? holy shit, muere, 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 holy shit, no, vale, gracias por aquí, ahora sí, es que el juego da gracias, mamá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya te vi, ya te vi, ya te vi, vamos, ¿qué quiere, qué quiere, qué quiere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa, la chingada, la chingada, corre perra, corre, no, estos están lejos, le esquivamos, corre, oh, me pegó, soy el jefe maestro, yo puedo con todo, yo puedo con todo, избら oh, oh,oh, oh,oh,oh, ja, hay mejor, hay sí mejor, oh, oh, ee ilipto, vamos, pongamos, oh, ¿que quieren dos por uno martes de frescura también puerta habrá fuego o fuego luego luego eso es poco si eso no es juego que es esto que es esto qué es esto estoy hackeando qué es esto qué es esto soy hacker está rotísimo ahora de evacuar corre que soy estúpido corre corre aquí 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 muy chingoncitos vamos vamos corre la bazuca la bazuca corre esto no iba esto no iba no 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 selva Ok, piden mucho. ¡Emboscada! ¡Emboscada, emboscada! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy chingudo! ¡Muy chingados! ¡Pá! Mira, uno. ¡Dos! Ahí está. ¡Vamos, hermanos! ¡Yo los salvo! ¡No te quito! O tal vez era aquí. Ahí está. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pá, pá! ¡Corre, corre! ¡Oh, mi pistolita ya no pega! ¡Oh, mi pistolita ya no pega! ¡El hack! ¡Este no lo tienes! ¡Este no lo tienes! ¡Este no lo tienes! ¡Este no lo tienes! ¡Perdón! Antes de ser estúpido, ¡ahora soy hacker! ¡Ahora soy hacker! ¡Ahí estás! ¡Y el último! ¡Oh! ¡Aquí me dan, aquí me dan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lama, perra! ¡Pum! ¡Oh! ¡Granado! ¡Me vas a pellizcar, perra! ¡Me pellizcaste! ¡Ah! ¡Vamos! ¡La comporta, la comporta! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡La comporta! ¡Comporta! ¿Es esta? Pues, ¿qué comporta tan más mierda? ¡Ay, nos dieron un verbo! ¡Genial! Creo que en esa me quedé ¡Wow! Pensé que había avanzado Justamente ese cacho Es el que recuerdo De ahí en adelante Creo que ya no recuerdo más Bueno, ese era el cacho Más icónico Que recordaba yo ¿Y otra energía? Es que ese es el pedo La energía Lo había comentado En la primera sección Pero supongo Ah, no Lo edité más Más bien, lo edité Y lo quité Exacto Esta vez espero No editarlo ¡Wow! Bro What the fuck Oh my god Y te cagas con cara de Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Bro, what the fuck Tendré que hacer 30 bajas Con la pistola Consigue 5 disparos A la cabeza Recarga Menos de 15 veces What the fuck O bello Oh, what the fuck También las